¡El Caracol presenta! ¡Mucifaches! ¡Tapa! No puedo con todo esto. ¿Qué es con lo que no puedes, Doca? Esto de aquí. Y esto también. Estas cosas deben estar aquí. Ah, creo que ya entendí. Esta es la oruga de Bebé Sisi. Parece que usó el estudio como salón de juegos. Ahora voy a limpiar todo. Yo solita. Yo te puedo ayudar, Doca. ¿Eh? Esto es un milagro. Mime, solo tenemos que cerrar las cajas y el estudio estará ordenado. Nos faltan las tapas de las cajas. Es una lástima. ¡Ah! Creo que ya sé en dónde podemos buscarlas. ¡Eso es! ¡Deprisa! ¡Acuéntala! ¡Hurra! Sí. 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 Apunta y dispara. ¡Hurra! Justo en la portería. ¡Rey, no es una portería. Son las tapas. Y realmente las necesito para poner todo en orden. ¿Y qué hay de nuestro juego, Doca? Las tapas no son juguetes. También lo pensé, Doca. Pero también podemos jugar con ellas. ¡Jugar con tapas es divertido! Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¡Los mapaches cantamos así! Hay tinajas, cacerolas, en la caja hay crayolas, pero algo más existe. Adivina qué se esconde. La tapita ya giramos, la abrimos, la cerramos, para todos los infantes. La experiencia es fascinante. Uno, dos, abrir. La tapita hay que subir. Un tesoro, ella es. Alegría cada vez. Que hay debajo del capó, las cubiertas del motor, debo ser inteligente, voy sin miedo, soy valiente. La tapita no se rinde, pa, el ruido solo insiste, lo que oculta no me importa, mi valor ya lo soporta. Uno, dos, abrir. La tapita hay que subir. Un tesoro, ella es. Alegría cada vez. Así que las tapas no solo sirven para tapar cosas. Jugar con tapas es muy divertido. Jajaja. Se prepara. ¡Patea! ¡Oh lala! ¿Y ahora con qué voy a tapar mis cajas? Uy. Será un gran desorden sin ellas. Mmm. Voy a pensar en algo, Doca. Hmm. ¡Listo! ¡Ya se me ocurrió algo! En mi taller tenía un poco de cartón. Con él podemos hacer unas tapas nuevas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Atención! ¡Prueba de la tapa! ¡Hurra! Ahora todos tendrán sus cosas en perfecto orden. ¡Igual que yo! Cierto. Gracias a la tapa. ¡Mapaches y Melodías! ¡La receta de la alegría! ¡Mapaches y Melodías! ¡Papá! ¡Papote! ¡Miren, chicos! Estas son mis macetas nuevas. ¿Qué tal? Mimi, las macetas son muy hermosas. Y están vacías. ¿Qué quieres plantar en ellas? Quiero plantar unas flores muy hermosas. ¿Me pueden ayudar? ¡Sí! No hay problema. ¡Ups! Lo hicimos muy bien. Todo está preparado. Vamos a descansar un poco. Tengo un poco de jugo preparado. ¿Quién quiere? ¡Sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Lala, ¿me ayudas? Sí, claro, Rey. ¡Oh! ¡Oh! Creo que me falta algo. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh! Necesitamos popotes, Rey. Sí, claro. Muchas gracias, Lala. Muchas gracias, Rey. Ahora vamos a plantar flores. Mimi, ¿dónde están las semillas? Uy, se acabaron las semillas. ¿Y ahora qué vamos a plantar? ¡Mira esto! ¡Fapito, qué buena idea se te ocurrió! ¿Idea qué idea? Hablo de esa idea. ¡Unas flores! ¡Qué bien! ¡Unas flores! Jugar con popotes puede ser divertido. ¡Do, re, mi, fa, sol, la, si! ¡Los mapanches cantamos así! Un tubito voy a usar, es genial para jugar, divertido y eficaz. ¡No te aburrirás! ¡Mira el tubo al soplar! ¡Burbujitas surgirán! ¡Bombas de hijabón, verás, aunque sea fugaz! ¡Esa pipa que será, dentro de ella que habrá! ¡Corre el viento al soplar, y el vapor saldrá! ¡Du, du, 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 du! ¡Qué increíble sensación! Mi vasito ya cambió Una pipa en acción ¡Cuánta diversión! Un barquito puede ser Va a zarpar, yo no lo sé Por los mares navegar Ya voy a viajar Esa pipa que será, dentro de ella que habrá Corre el viento al soplar, y el vapor saldrá ¡Du, du, 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 du! Ahora tenemos un jardín hermoso Traeré una cámara para tomar una foto Sip. 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 Oh. Bebé Sisi, hiciste una valla genial con los popotes. Vamos a decorar todo. Hay que sorprender a Mimi. ¡Oh, la la! Es cierto, Sisi. Nos quedará muy hermoso. Lo estamos haciendo muy bien. Sí, claro. Y ahora, hagamos unas linternas. Claro que sí. A Mimi le gustarán mucho. Aquí. Mira esto. Oh. ¡Sorpresa! ¡Genial! ¡Es muy hermoso! Mimi, para ti. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Me fascinan las sorpresas! ¡Qué bien que te gustó nuestra sorpresa! ¡Tienes el invernadero más hermoso del mundo! Y los mejores amigos también. ¡Vamos a jugar en este lugar! ¡Hurra! ¿Quién quiere un poco de jugo? ¡Yo! Mapaches y melodías. La receta de la alegría. ¡Papote! 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 ¡Papote!